Soy el bicho y... Esto es el bicho Esto es el bicho Vámonos Vámonos Esto es el bicho Vámonos Esto es Esto es el bicho Vámonos Esto es el bicho Bueno pues estamos aquí en Santa Marta y vamos a entrar al teleférico a ver a donde nos lleva. Vámonos, vamos a ver a donde nos lleva. Vámonos, vamos a ver, vamos a ver. Vámonos, se va a ir libando, señor. Ya llegamos a la primera estación, San Miguel de Otondo, ¿verdad? Bueno, pero una persona más desalada, ¿no? Vamos a Lomas. A lo más de la distancia, vamos. No, esto no es. Así que... Vámonos. Ahí está. ¿Cómo se ve el panorama por allá derecho, no? Vámonos. La salida está medio abrupta, ¿no? Pero bueno, mira, no se oye nada. No, y lo rápido que es. Sí. Tengo que pasar. Papá. Mira, aquí con tráfico. El tráfico. Para. Está funcionando, no voy a querer cómo van a quedar. Yo vamos a llegar a lo más distancia. Vamos a ver los cuadritos de todas las casas. Vamos llegando. La salida también está medio abrupta, ¿no? Pero no, despacito, despacito, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Ahí está. Abajo la privacidad, te digo, la privacidad de la gente. Se les ve todas sus ropitas, todo. Si sale alguien encuerado por ahí, ya lo vimos. ¿No? Mira esta señora que está allá. Teniendo su ropa alrededor de su tinaco. La mayoría de las casas tienen ropa en las azoteas. ¿Y crees que la votan? Sí, ya la tengo. Hay gente tan chimofa. ¿Qué se ganan? ¿Qué se ganan? Con la tan energisme. ¿Qué les importa? ¿Lo que hago luego con mi vida? Por favor. Por favor. ¡Espaz! ¡Espaz! Gracias por ver el video.